Doble patria Pura descansa la paz En la lucha tenaz Te fecunda labor Enroquece del hombre la paz Conquistaron tus hijos Labriegos sencillos Eterno prestigio Estima y honor Eterno prestigio Estima y honor Salvio tierra gentil Salvio madre de amor Cuando alguno pretenda Tu gloria manchar Verás a tu pueblo valiente y viril La tosa herramienta En arma trocar Salvio patria Tu pródigo suelo Dulce abrigo y sustento nos da Bajo el infrido azul de tu cielo Vivan siempre el trabajo y la paz Bajo el infrido azul de tu tierra ¡Bajo el infrido azul! ¡Bajo el infrido azul de tu tierra! ¡Bajo el infrido azul de tu tierra! Gracias.